Una victoria muy sufrida, os pone la temporada, por así decirlo, un poco de cara. Sí, una victoria muy importante. Sabíamos que iba a ser difícil, este es un tramo muy complicado de la temporada porque todos desean permanecer en tercera y se nos ha hecho muy difícil el partido, pero lo hemos gestionado bien al final. Una situación tanto extraña, ¿no? Primero porque el equipo no estaba pensado para luchar por la permanencia y segundo porque ya es una ventaja relativa, pero con dos partidos más. Sí, en plan, sabemos que llegamos a ventaja, pero no nos vamos a fiar, estamos luchando cada partido como hemos demostrado hoy y sabemos que todavía queda mucho y tenemos un gran equipo, sin dudarlo, y vamos a seguir. ¿El equipo le ha faltado hoy a lo mejor quizá algo de fútbol? No lo creo tampoco, estamos empezando a jugar más rápido cada vez, nos encontramos más cómodos en nuestro campo y que es un campo grande como muchos espacios y yo creo que cada vez estamos mejor. Porque le estaba costando el equipo este año en casa, ¿qué crees que puede ser debido? Es una temporada difícil, pero no hay que poner excusas. Al final podemos decir mala suerte, podemos decir que hemos estado flojos en algunos partidos, pero bueno, la cosa es que ahora estamos más fuertes y vamos a terminar más fuertes que nunca. Van seis jornadas sin perder y por primera vez se lanzan dos victorias consecutivas y además se quieren encajar gol. Sí, es la primera vez que sumamos dos partidos y he seguido ganando y es una victoria muy, muy, muy importante para también el equipo, que ahora estamos más unidos que nunca. La próxima semana, no sabemos si todavía se va a competir por el tema del Aranjuez y sobre todo el calendario, he querido que descanséis la última jornada. ¿Crees que eso os puede perjudicar o crees que da igual? No, yo creo que da igual, nosotros tenemos que hacer nuestros deberes lo antes posible y para eso tenemos que ganar el siguiente partido si se juega contra un gran equipo. Nivel personal, vuelves a la que fue tu casa, debutas en Tercelevisión, ¿cómo te estás encontrando? Me estoy encontrando muy feliz, me la han hecho muy ameno la vuelta los compañeros y es una liga nueva para mí y disfrutándola al máximo. ¿Vamos con competencia? Porque hubo unos partidos que, sobre todo al principio de temporada, que te tocó quedarte en el banquillo en lugar de Adri. Sí, tenemos un equipo muy completo y lo hemos demostrado, cada jugador que sale lo hace bien y por eso tenemos una gran plantilla.